Viven en mí tres virtudes, como mi nombre lo dice, cielo y patria me bendicen y me unen a mis hermanos. Aquí les tiendo mi mano, es mi nombre Trinidad, pasión de sol y humildad, orellano en mi apellido, soy orilla, llano y río de mi santa fe natal. Música 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 Música